Tengo varias. Tengo la primera guitarra que yo me compré, se llama La Abuela, y es una guitarra que me compré en los 81, creo, por ahí. Y esa me la pagué yo con el dinero que me daban, la pagaban semanal en esta, ¿no? Que te dan los padres así de 5 dólares, así, no sé cuánto. Sube sin cobrar dos años para pagar la maldita guitarra. Y luego tengo una que es la última que tuvo Paco de Lucía, que esa me la regalaron para tener. Bueno, las guitarras, como casi todos, con el tiempo, cuanto más se toca la guitarra, mejor suena. Normalmente, yo para elegir una guitarra flamenca, primero tiene que pesar poquito, eso significa que la madera está bien seca. Y después, las cuerdas tienen que estar bien pegaditas a los trastes, sin que llegue a ser de ar. El mástil tiene que ser más pegadito, y luego el sonido, ¿no? Una vez, cuando tú tocas una guitarra y desprende el sonido como lo tiene que desprender, con toda la frecuencia que tiene que tener. Pues está bien, ¿no? Pero sobre todo también la facilidad para tocarla. ¡Gracias!